El primero es el de Alejandro Reyes, gol olímpico señores en la victoria de Juventud, 4 a 0 sobre Atenas. El segundo, Rodrigo Viega en San Carlos, se jugó el partido y allí Pajita Viega anotando el segundo para el equipo pedrense. Y después llegó el goleador del torneo clausura que marcó por duplicado. Este es el primero, Cristian Palacios y Juventud ganaba 3 a 0. El abrazo con el malaca Martínez y otro envío largo. Falla el zaguero, colabora el arquero porque tarda en salir y lo aprovecha Cristian Palacios, 4 a 0 ganó Juventud. Otro que hizo 4 fue Wonders, victoria sobre Cerro. Gastón Rodríguez de penal, 1 a 0 el bohemio. Santiago Bellini, tras el centro de Gastón Rodríguez que intercepta el arquero Fuentes. Marca la carrera el 2 a 0. De tiro libre, Mario Regueiro, 2 a 1. Segundo tiempo, Diego Riolfo se encargó de coronar una muy buena jugada colectiva de Wonders para el 3 a 1. Y había tiempo para el cuarto, obra de Matías Santos. De esa manera, Wonders 4, cerro 1 en el Viera. Otro partido que terminó con 4 a 1 fue el de Rentistas, victoria sobre Racing. Maximiliano Lombardi, el primero ensayado. En el segundo tiempo, tras el centro, Federico Láenz, el anticipo goleador, 2 a 0. El canguro, Richard Porta, en cancha con derecha, define con izquierda, 3 a 0. Rentistas. Juan Pablo Rodríguez, la baja Mauricio Afonso. Y el capitán de Racing marcaba el 1 a 3. Y en el final del partido, el gol será de Danilo Cócaro, el centro de la Ains. Gol de Cócaro, salió muy mal con Treras. 4 a 1, le ganó Rentistas a Racing. Defensor Sporting, Anel Saroldi, 2 a 1 sobre River. El gol de Adrián Luna, el primero para el Violeta. Llegará el segundo, la chinita Jaime Baez, el ex hombre de juventud, que bien engancha. Y define, mejor aún, 2 a 0 defensor. En el final, ya en los descuentos, el que anota para River es Gabriel Márquez. Allí, ganó defensor, 2 a 1 en el Prado. El tanque Cisla y Sudamérica, 1 a 1. Falla Péndola, y lo que nace allí es el gol de Sudamérica. Gastón Coleman, 1 a 0 en Florida. Pero, en el segundo tiempo, Jefferson Moreira la metió en el segundo palo. De qué manera, eh. 1 a 1, resultado final. Tacuarenbo dio la nota en Jardines. Le ganó al líder, al ex líder ahora que tenía el torneo clausura. El único gol de Nicolás Fagundes. 1 a Tacuarenbo, 0 a Danubio. 1 a 0 también ganó Nacional. El gol de Iván Alonso, de penal, en el Parque Central, sobre Fénix. Triunfo de Peñarol, en el Centenario. Aguear, le queda a Salayeta, gira. Y gol, 1 a 0 sobre Rampla. El segundo, Antonio Pacheco, de penal. Para el resultado definitivo, Peñarol 2. Rampla 0. Torneo clausura, lidera Peñarol, 23. Danubio, 22. River, 20. Nacional, Defensor Sporting, 19. Juventud, 17. Sudamérica, Tacuarenbo, 15. Fénix y Cerro, 14. Rample, Rentistas y Atenas, 13. Wonders, 12. El tanque, Silei, 10. Y Racing cierra con 6. En la tabla anual, Nacional, ya campeón, 61. Peñarol, 48. River, 45. Danubio, está con 42. Defensor, 40. Racing, 38. Juventud, 37. Sudamérica, 35. El tanque, Silei, Atenas y Rentistas, 33. 31 para Wembers y Fénix, 30 para Rampla, 25 para Cerro, 22 para Tacuarenbo. Tabla del descenso, Tacuarenbo, está último con 44. Rampla, 60. Cerro, 62. 66 para Atenas y el tanque, 69 para Juventud. La próxima ficha, la duodécima, el sábado 16 de mayo. Sudamérica, River, Tacuarenbo, Atenas, el tanque, Silei, Racing. Fénix, Rentistas y Televisados. Cerro, Rampla y Defensor Sporting, Danubio. El domingo, 17. En Las Piedras, Juventud, Wonders. Y en el centenario, Peñarol Nacional. Peñarol Nacional.